Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai, muchas gracias por darle click a este video El día de hoy estamos en colaboración con Amorcitos por los Catálogos Y pues el día de hoy, chicos y chicas, se ocurrió esta brillante, brillante idea Me encantó, de verdad que ya están viendo, les voy a poner aquí la intro Súper, súper chula de perfumes de telenovela Ay, no, me encantó, me encantó la intro, me encantó el TikTok Síganos en TikTok, aquí les voy a dejar mis redes sociales Y pues vean, también les voy a estar dejando los links de mis amigas Y ellas para que las sigan y vean, las sigan en YouTube, en Instagram, en TikTok Donde subimos contenido más variado Y pues la verdad es que nos divertimos mucho y de verdad es que nos esforzamos Para traerles un contenido pues a, de verdad que a la altura Para ustedes, para divertirlos, para entretenerlos Y pues espero que disfruten mucho de este, de esta intro, de este tema tan, no sé, no sé Increíble, súper súper para mí, me encantó Y pues bueno chicos, me atrasé un poquito Porque he estado algo enferma y de verdad aquí Ustedes vieron mis anteriores videos, he estado un poco enferma de la garganta Y aparte aquí están en construcción y siguen estando en construcción Por eso estoy grabando ahorita de tarde Espero que aún así pues se vea bien el video y me puedan escuchar muy bien Tengo encendido el ventilador porque hace mucho calor chicas Y no quiero estarme derritiendo como en cada video Espero que aún así puedan disfrutar de este videito Y ya chicas, que más que decir Regálenme un súper súper like, suscríbanse Y síganme en TikTok donde subí Qué tono traigo en este video Y pues bueno, ahora sí chicas, que más que decir Regálenme un súper súper like, suscríbanse Y ya, come, 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 comencemos Bueno, pues creo que estoy muy emocionada por este tema La verdad es que se me hizo súper 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 bobo No sé No sé, no sé Se me hizo muy padre, muy chévere No sé a quién se le ocurrió la idea No me acuerdo No me acuerdo Creo que por algo de algún seguidor Seguidora de Rocks Y de ahí como que Liz le empezó a dar forma Algo así chicas, no me acuerdo Pero a quien corresponda la verdad Qué lindo, qué lindo este tema Qué chido O qué chévere Este, me encantó, está padrísimo Y la verdad Aplausos, aplausos Para nuestra producción Para la edición Para la editora De este, de esta serie Que es Amorcitos por los catálogos O sí, sí, sí Un aplauso, un aplauso para mi hermosísima Liz Andrade Porque la verdad es que se la voló Se la voló con esta intro Y con esta, y con el TikTok Y nosotras, claro que también O sea, aquí como que sacamos el lado de la actuación Que llevamos dentro O sea, bueno, así pienso yo Y creo que eso es lo que me emociona Creo que lo que más me emociona De este video Es haberles mostrado la intro Y el TikTok Es lo que más me emociona Siento que quedó muy padre Siento que quedó muy padre Pero pues bueno Ustedes están aquí porque quieren saber Los perfumitos que les voy a compartir Me atrasé Como les dije Pero no he visto los videos de mis amigas No los he visto, chicas Porque, no sé Quiero como que reservármelo Hasta que yo grabe el video Ya lo voy a ver Entonces, vamos a empezar Pues perfumitos A lo que yo entendí Que nos recuerden Así como que interpreten Algún papel De una telenovela De un actor O actrices Y pues, chicas Vamos a empezar Con los personajes O más bien Los personajes infantiles Entonces, para esta sección Yo les quiero mostrar La Hello Kitty Para mí Esta Ay, súper rico No quiero decir Que les sea específicamente Para niños O niñas Porque no Sino que este perfume Es súper rico Tiene esa notita de coco Ay, me encanta Es súper rico Y pues, bueno Este Sería el papel De infantil El papel infantil Y ahí nos pasaríamos A los Al Los Al papel De Una actriz Joven Alguien Juvenil Y Así como que Es juvenil Divertida Este Inocente No sé, no sé Es esta Que es la O-Red Me encanta Esta tiene Frutitos rojos Vamos a empezar Aquí Ay No, chicas Y chicos Esto Es Ay, delicioso Delicioso La O-Red De Saison A mí me figura Como algo así A un papel De una actriz Juvenil Así que Por eso lo pongo aquí También nos vamos Con Una actriz Este Dulce Tierna Como que Que demuestra El cariño Que es muy dulce Muy tierna Muy Apachadora Y para este Les quiero mostrar Dos Dos perfumitos Que ya se me perdió La tapa de uno Si, ya se me perdió La tapa de uno Son estos Chicas Los Coco Coco Rose Coco Rose Y Chocolate Rose O Rosé A ver Vamos a volver a empezar Coco Rose Y Chocolate Rose Aquí están Este Por un lado Este Es como Ay Se siente ese Chocolatito Blanco Con fresa Me encanta Es como que Muy Es del lado Juvenil Pero también Del lado Tierno No sé No sé El lado Apapachador Inocente Esta me recuerda Mucho a eso Y por otro lado Es como más Empaladosita Este es como Más No sé Vamos a ponerlo por acá Casi no lo he usado Pero huele muy rico Sí, sí, sí Es más Más empalagosita Es como si fuera Una actriz Más empalagosita Más apegada Más tierna Más dulce No sé No sé Que Esos personajes Que dan Mucho amor Y que Que dices Ay no Qué tierna Qué linda Y no sé Es como que Puro amor Pura dulzura Así me recuerdan Esos perfumitos Y nos vamos Nos vamos yendo Chicas Por Este ya Así como que Esas actrices Más locochonas Más este Que andan en moto Que Andan con el novio En moto No sé Me recuerda mucho A la A la Novela No sé Ustedes vieron La de Amor en custodia De Estaba en Tive Azteca Ay Cuando andaba Ahí en moto Con Ay con Pacheco Ay no sé Ay me encanta Bueno Así como que De esa onda La impredecible Misterius Que esta tiene Notitas de arándanos Congelados Ay es como más Más locochona Más atrevida Más que le gustan La de motocicleta Las aventuras Los viajes Esto Eso me recuerda Este Este Pequimito De ahí Nos vamos Por Este Alguien más Libre Eh Auténtica Libre Relajada No sé Y así Para ese papel Yo Sacaría Mítica Liberté Que me ha encantado Chicas Me ha encantado Como no tienen idea Para este calorcito Este tiene Parece que Durazno Blanco Se me hace Súper rica Súper rica Femenina Esa actriz Femenina Eh Más sofisticada Pero más libre Sencilla Auténtica No sé Ahí está Mítica Liberté Para ese Para ese Personaje Y nos vamos Para Ahora sí Que para el lado Eh Para esa actriz Este Millonaria Admirada Eh Que tiene Una de esas Empresas De los Cobarrubias Y todo eso No sé Si me recuerda Este Bueno Para eso vamos a sacar La rep sensual De pasión Esta De level Ahí está Huele a mujer cara Mujer cara Mujer cara Mujer adinerada Que puede todo Que tiene presencia Que tiene dinero Que tiene Contactos Que tiene De todo ¿No? O sea Tiene todo Y De ahí Nos vamos Al Al último Ahorita A ver Si saco alguna Como que me faltó Ah bueno Esta Esta Nunca puede faltar Obviamente El Antagonista Antagonista Si El Antagonista Nunca debe faltar Entonces Esa que es Mala Que Quiere Todo para ella Que quiere Las empresas Que quiere Al marido Que quiere A su amante Y todo eso No Entonces Creo que Para ese Yo siento Que escogería Mítica Elixir Mítica Elixir Porque Es como que Esa persona Es Huele a caro Este perfume Huele a persona Millonaria Adinerada Pero Como que Con algo De astucia Algo De Astuta Pues Astuta Malvada Malvada No sé Me recuerda Como maléfica Algo así O sea Con presencia Con su propia Fortuna Pero que Ambiciosa Ambiciosa Como que quiere más Entonces Eso me recuerda Mucho a la mítica Elixir Que me encanta Se ha vuelto De mis favoritas Y que no paro De usarlas No paro de usarlas Porque siento Que es como que Una adicción A oler A rico A caro A millonario Bueno Y pues Estos serían Los perfumitos Que yo estaría Usando Para acomodar Esos papeles De Protagonistas De Personajes De antagonistas De Telenovelas Y pues Hablando ya Como que De las telenovelas Ahorita Ya he dejado De ver Las telenovelas La verdad Estoy más En los Que dramas Me encantan Es como una adicción Chicas Ya me he visto Varios Varios Y si ustedes Tienen alguna Recomendación De que dramas Pues aquí Agárrenlos Pero si Me he visto No he visto novelas Obviamente Me gusta mucho La de amor En custodia La de rubí La de teresa Este Las antigüitas Me acuerdo Que estuve viendo La de esmeralda Ay me encantaba Esa esmeralda Es muy tierna No sé Es muy Sí Este ¿Cuál más? La de la usurpadora Amores verdaderos ¿Saben cuál me gustó? Igual Una Una novela Que le hicieron Más como Como si fuera una serie Porque sacaron Varias temporadas Este Ay Una de abogados Algo de abogados No me acuerdo exactamente Cómo Cómo se llama La novela Algo de abogados Y también Otra de Donde sale Es Angelic Poyer Con Este Con un actor Súper guapo Que Casi no salen Las telenovelas Es el protagonista Pero El primer esposo De Angelic Poyer Era Este Ay este abuelito De ojos verdes Alex Alexis Alexis Ayala Bueno Pues ese se muere Y luego sale Como que reencarna Reencarna En el otro actor Que les digo Que está súper guapo Voy a intentar buscar La imagen por aquí Pero Estas novelas Me gustan mucho Me gustan mucho Este Y aparte La canción Está súper bonita Es así como que Más allá de la muerte O sea de la muerte Y pues bueno Comenten aquí Cuáles son sus telenovelas Favoritas Y cuál es el perfume Que ustedes Le darían un personaje Así para darnos A una idea Y pues divertirnos Espero que les haya gustado Mucho este videíto Muchas gracias A mis amigas Por esperarme Gracias por su paciencia Gracias por sus regaños Sirvi amor Las quiero mucho Las quiero mucho Besos Y nos vemos En el próximo video De colaboración Adiós Hola hola Chicas y chicos Corte Gracias por ver el video Gracias.